Sin dar nombre, la síndico municipal en Benito Juárez, Guadalupe Leal, dijo que están siendo llamados a comparecer exfuncionarios del ayuntamiento por supuestas anomalías presentadas durante su gestión. Detalló que aún no ha sido llamado a comparecer el exalcalde Jaime Hernández y van siete exfuncionarios que se han presentado para aclarar algunas dudas. Están desahogando audiencias, están siendo citados varios funcionarios públicos de la administración pasada, están compareciendo en concordancia con los funcionarios que recibieron la administración, quienes hicieron las observaciones, lo propio que la Contraloría encontró al hacer la revisión, etc. Y es que luego de las revisiones a cada una de las direcciones y secretarías, se detectaron varios faltantes y otras dudas por aclarar, y en ese sentido hay ya la comparecencia de varios exfuncionarios. Cada quien aduce lo que a su derecho convenga, algunos presentan documentación, otros no tanto, más bien son argumentaciones de viva voz, defendiendo su derecho, el actuar que tuvieron como servidores públicos, eso se hace constar en un acta, se hace constar lo que el funcionario entrante recibió u observó, y entonces van a proceder al cierre, mandando la documentación al Departamento de Responsabilidad de Provisión del Delito, para que se determine cualquier deslinde o en su caso cualquier acción que haya que realizar. Después de las comparecencias se analizarán cada uno de los faltantes y de resultar con fallas, entonces habrán sanciones. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.